Rafael Estrada, presidente de la Organización Fuerza Democrática Nicaragüense, dio a conocer que desconocen que el comandante Luis Fley, como representante de dicha organización, ya que no ha sido electo por miembros de esa organización. Bueno, nosotros en lo personal le he llamado al comandante muchísimas veces, porque nunca quise llegar a este momento. Esto se da precisamente por todas las injurias fundadas que el comandante ha hecho en contra nuestra. Ha puesto entredicho ante personas que no nos conocen, tanto nacional como internacional, criterios en personas que realmente desconocen la realidad. Aquí no hay un pleito, aquí lo que hay es que el comandante se fue en primer lugar, ustedes ven aquí una firma, él nos llevó una carta donde nosotros le pedíamos a Massimino Rodríguez que renunciara como representante legal del FDN. Él nos llevó una carta falsificada, esta carta falsificada, y la llevó el comandante Johnson, y esa razón, es por esa razón que él nos adversa y dice lo que se le viene en gana. Porque le demostramos que la firma de Wilmer, del comandante Massimino, hoy diputado del PLC, no es esta. Y la hemos corroborado con Massimino, incluso ayer mismo. La firma del comandante Massimino Rodríguez es esta que está aquí, a la parte de ahí está, dice Massimino Rodríguez. Esa es la firma legítima del comandante Massimino Rodríguez, hoy diputado del PLC. Esa es la diferencia, porque él dice que nosotros lo queremos sacar para tomar decisiones unilaterales, que andamos un grupito. No, no, somos un grupito. Somos miles y miles y miles, y están representados aquí en las organizaciones que hoy ven. ¿Verdad? Entonces, esa es la situación, hermano. No ha habido aquí ninguna arbitrariedad. No hay aquí paramilitares, aquí no hay gente al servicio del gobierno. Aquí lo que hay es hombres y mujeres dispuestos a luchar en contra de la dictadura que hoy nos tiene agobiados, como es la dictadura de Ortega y la señora Murillo y sus acompañantes. Ante esos señalamientos, Fley se pronunció. Creo que estamos hablando de dos temas diferentes. Yo represento a Fuerza Democrática Nicaragüenza, organización política que se constituyó en escritura pública, tal como lo manda la ley, el 15 de enero del 2015. Y presentamos ante el Consejo Supremo Electoral nuestra solicitud de constitución de partido político. El 16 de febrero del 2016. Ninguno de las personas que allí hablan aparecen como miembros de Fuerza Democrática Nicaragüense. Por tal razón, yo no lo represento.